Hola amigos del youtube me voy a comer ay no será tanto mi papá me va a acompañar no te puedo mas haciendo esta bien yo le voy a dar una mordellita no me lo voy a atar ahora no 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 o o o o o o o o o Heey!! ¡Pelotutoutoutouto! ¡Heeeey! ¡Pelotudo! ¡Felino! En un templo... ¡Díganse! ¿encuchá por qué? ¡Cóstico, masaca, ca, ca! ¡Bon, bon, bo, bo, bo bo, bo! ¡Pum, bo, bo, bo! ¡J 걸cí! El beso de los hielitos... BOO, BOO! ¡No tus hijitos, ay me frak! lo que cagado que vive termino todo amigos de youtube adios